Tenemos sobre nosotros una línea de inestabilidad que nos va a dejar que nos está dejando ya muchas nubes y algo de lluvia. Esas precipitaciones, probables precipitaciones, que llegarán esta próxima madrugada y que además pueden venir acompañadas de tormenta. La buena noticia es que durante la jornada de mañana, durante el día, podríamos decir, en principio no se esperan esas precipitaciones, sino que serán por la noche. Luego lo vamos a ver en el mapa con más detalle, pero lo que hacemos antes es ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp y que reflejan también precisamente esa nubosidad que recorre toda la provincia. Así se encuentra el cielo de Peñafiel con esas nubes altas al atardecer. Fotografía de Carmen Ruiz. Nubes también en el cielo de la pedraja de Portillo. Imagen que nos ha mandado Juan Hurtado. Cielo empedrado a las 24 horas mojado, dice el refrán. Nos lo manda Justino Martínez desde Villanubla. También cielo empedrado desde Geria. Imagen que nos manda Judith Casado. Y terminamos, bueno, pues de esta forma tan espléndida con los fuegos artificiales. Y ayer por la noche nos lo manda Raquel Merino, por supuesto, desde Valladolid Capital. Bueno, vamos ya con la jornada de mañana viernes, día de más de la patrona llovera. Bueno, pues vamos a verlo ya con detalle en el mapa de previsión y resolvemos dudas. Mañana va a ser una jornada en la que las temperaturas no van a variar, ni las máximas, ni las mínimas. Y en cuanto al estado del cielo, ¿qué va a suceder? Bueno, pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que se esperan, como decimos, o que no se descartan, podríamos decir, esas probables precipitaciones, chubascos dispersos, que pueden venir acompañados de tormenta, pero si analizamos esa jornada por horas son mucho más probables durante esta próxima madrugada. Y luego ya durante el resto del día tendríamos, bueno, pues prácticamente este ambiente. Intervalos de nubes y claros con nubosidad de evolución diurna, en principio no se esperan precipitaciones durante el día y tendremos una jornada agradable con temperaturas, fíjense, que llegan a los 30, por ejemplo, en la capital, esas máximas, no bajan de los 16, las mínimas temperaturas que se quedan también rozando esa línea de los 30 grados al este de la provincia, se quedan con 29 también por los municipios del sur, como Iscar, Valdestillas. Esas precipitaciones que aparecen reflejadas sobre todo en los municipios de la zona suroccidental, en todo este cuadrante es donde esas precipitaciones parece que van a ser algo más probables, como decimos sobre todo esta próxima madrugada. Temperaturas por aquí, también entre los 28 de máxima y los 14 de mínima. Mañana, esto es lo que corresponde a Valladolid capital, bueno, pues en general todo el día, intervalos de nubes medias y altas, evolución diurna por la tarde, esas temperaturas que prácticamente no se mueven de cara a los próximos días. El sábado, situación similar, esas temperaturas máximas tenderían a descender ligeramente y veíamos ahí precipitaciones debido, como decimos, a esa línea de inestabilidad que nos va a dejar, pues hoy y durante los próximos días, tres, cuatro próximos días, bueno, pues un ambiente variable y cambiante. Tendremos sol, pero en ocasiones también nos podrá sorprender algún que otro chubasco disperso. Será cosa de poco, tampoco mucho. Si hay cambios, ya saben, lo vemos aquí en el tiempo de la 8, Valladolid, solo nos queda despedirnos y que pasen un feliz resto de jornada y también Día de la Patrona en Valladolid capital.